Buenas mijos, ¿Cómo andan? Finalmente el juicio de Alfonso Obregón ha llegado a su fin, o al menos eso se dio a entender. Alfonso Obregón ya dio un comunicado, y según lo que dijo Jefar, Alfonso Obregón solo daría un comunicado una vez que el juicio terminara. Una vez leído el comunicado que dio, se puede notar que sí está siendo asesorado por un abogado, y por este comunicado podemos concluir que Alfonso Obregón fue declarado inocente. Aunque aún no tenemos los documentos oficiales que avalan que es inocente, por lo que tenemos a mano podemos decir que fue declarado inocente por dos jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México. Vayante sus redes sociales, Alfonso Obregón publicó A la opinión pública y los medios de comunicación presentes A través del presente documento en que suscribe Alfonso Obregón Inclán, quiero externar mi eterno agradecimiento para mi familia, amigos, fans, compañeros, colegas y en general para todas las personas que estuvieron pendientes de la situación legal en la que me vi inmerso en estas últimas semanas. Con esta carta es mi deseo dar una explicación de lo sucedido, pero sobre todo aclarar que actualmente estoy como un hombre totalmente libre, sin responsabilidad penal e inocente de cualquier cargo en mi contra. Con mis 56 años de trayectoria como actor, locutor, director e intérprete, cuento con la capacidad y conocimiento para ser docente, lo cual hago con gusto y pasión para poder enseñar y contribuir con las nuevas generaciones de bases sólidas en esta profesión. Tal y como yo aprendí de grandes maestros, es así que inicié un curso de doblaje el 9 de febrero de 2023, mismo que se dio inicio con técnicas de respiración que entienden el trabajo de voz, mente y cuerpo como una unidad, con el fin de generar la propia excepción de cada alumno y tuvieron una mejor proyección actoral en su vida profesional. Como consecuencia de dicha clase, dos jóvenes se sintieron afectadas por la forma en que impartí la clase, motivo por el cual me denunciaron por el delito de abuso sexual. Después de dicha denuncia, se complementó una orden de aprehensión en mi contra por una de las dos jóvenes, el pasado 9 de agosto del 2024, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando procedía a salir del país por cuestiones de trabajo, por lo que soy detenido y trasladado al reclusorio preventivo Barolín Norte. Después, estando detenido, el 16 de agosto del 2024 se me notifica de una segunda orden de aprehensión por la otra joven. Bajo estos acontecimientos, el grupo de abogados de la firma jurídica que me defendió le hizo saber a la Fiscalía, a los jueces, el hacedor jurídico y a las víctimas que en ningún momento fue mi intención realizar tocamientos indebidos en contra de las dos jóvenes que me denunciaron. Que todo se trató de una clase con fines académicos y didácticos sin que se realizara contacto con las dos jóvenes con alguna intención sexual o fines líbidos. Es así que los dos procedimientos que se siguieron en mi contra fueron resueltos por dos jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el cual, respecto a una de las dos jóvenes, resolvió a mi favor la no vinculación a proceso por falta de elementos probatorios. Y en el segundo procedimiento se dictó una resolución de sobreseguimiento con exacto de sentencia absolutoria. Es así que después de haber pasado una semana y media privado de mi libertad, a partir de las noches del jueves 22 de agosto del 2024, fui liberado a través de dos procedimientos que se encuentran totalmente concluidos, por lo que soy una persona libre e inocente. Por último, quiero manifestar que estos sucesos los veo como una experiencia de vida, ya que lo tomo como un aprendizaje para adecuar mis métodos de enseñanza con la finalidad de que las nuevas generaciones se sientan incluidos. Es así que estos acontecimientos me han servido como un proceso de deconstrucción para mejorar como docente, además de poder involucrar y hacer partícipe a las nuevas generaciones de mejores métodos de enseñanza para dejar un legado en esa profesión que tanto amo. Con cariño y respeto, Alfonso Obregón Inclán. Y gracias a la comunidad que hizo que el nombre de Alfonso Obregón se ponga en tendencia para llegar a todas esas personas que tenían la duda y también aquellas que publicaron dándolo ya por culpable. Incluso la actriz de doblaje, Annie Rojas, que como en el primer video que hice donde te mostré declaraciones de algunos actores de doblaje, Annie Rojas fue una de ellas. Annie Rojas publicó disculpas hacia Alfonso Obregón, publicando lo siguiente. El día de hoy quiero disculparme desde el fondo de mi corazón, con mis compañeros, con mis amigos, con la gente que me sigue y me seguía. Y a todos aquellos que decepcioné en los últimos días, pero sobre todo quiero disculparme públicamente con el señor Alfonso Obregón. Que a pesar de haberle hecho llegar mi disculpa en privado, quiero reiterar por este medio ya que mis palabras fueron emitidas por este mismo. Cometí el error de dejarme llevar por mi ignorancia y mi impulso condenando un hecho del que no estaba informada en lo absoluto y pido perdón por esto. He hecho conciencia en los pasados días y estoy dispuesta a aprender de ese error para que no se vuelva a repetir. Gracias a toda la gente que se acercó a mí de la mejor manera para hacerme entrar en razón. Y es admirable hacer esto porque es fácil hablar, pero al retractarse y pedir disculpas cuando se tiene que hacer es admirable porque no todos lo hacen. Todos se equivocan y hay que pedir disculpas cuando te equivocas. Hay que cuidar lo que dices en redes sociales y no creerte todo lo que ves, sobre todo cuando eres figura pública, porque tus palabras tendrán más peso. Así que gente que esté viendo este video, les pido de favor que no vayan a tirarle hate a nadie. Ya pidió disculpas y se retractó de lo que dijo, así que ya es suficiente del hate y acoso. También al youtuber Wesshingo que pidió disculpas por sus palabras. Si lo que quieres hacer es informar, hazlo de una manera neutral. Y si lo que quieres es informar más tus opiniones y comentarios, entonces investiga bien e infórmate para no crear un hilo de desinformación. Se me olvidó de anexar en el video que también la actriz de doblaje de Samantha Figueroa, que también fue una de las que hablaron sobre ese tema. En su comunicado puso que pide disculpas por no ser clara con sus palabras y no quiere que las víctimas sean más afectadas. Y acepta que desde el inicio era un tema complicado del cual no debería de haber hablado y apoya la emoción de que todos merecen justicia. Lo cual no se me hace mal y evidentemente también recibió muchos comentarios de hate insultándole así, lo cual no apoyo para nada. Ya está unos metiéndose con su flequillo, no sé qué tiene que ver, pero bueno. No apoyo de ninguna manera el hate bajo la forma en la que sea. No está nada bien tirarle hate a una persona. Puede que se haya equivocado en algunas cosas, como ella lo dijo, pide disculpas, así que ya pide disculpas, así que ya párenle. Pero solamente como aclaración de que la difamación sí es un delito, dudo mucho que Alfonso Obregón vaya a tomar represalias, se castiga con no mayor a dos años de cárcel y 30 a 120 días de multa. Solamente como aclaración, repito, no es ningún ataque contra ella de ninguna manera. Otra de las actividades de doblaje que hablaron sobre ese tema en su momento fue la actividad de doblaje de Gaby Gris, que en su Twitter puso un comunicado diciendo que pedía disculpas, no es como tal una disculpa, pero supongo que lo que quiere expresar es una disculpa, diciendo que habló desde su coraje y siempre fue un error, pero jamás intentó faltarle al respeto y que si querían seguir insultándola, pues adelante. Nuevamente les repito, por favor, no vayan a tirar hate a ninguna de esas personas, el hate no está bien, es algo que puede dañar mucho a una persona. Admito que hay gente que se lo merece, pero como que a veces va de más, entonces no lo hagan, por favor, no tiren hate. Otra cosa que menciona Gaby Gris es que el acoso laboral existe, y claro, nunca, al menos en mis videos, nunca trato de decir que no existe, al contrario, es algo que existe y lamentablemente está presente en muchos trabajos, ya sea desde un compañero hacia ti, ya seas hombre o mujer, desde un compañero hacia ti o desde un jefe o superior hacia ti, lamentablemente existen muchos ambientes laborales, pero pues en el caso de Alfonso Obregón, pues ya fue llevado ante un juez, y el juez dictaminó que Alfonso Obregón es inocente, entonces pues ya es un tema que está resuelto. Y hasta el momento esos han sido todos los actores de doblaje que hablaron sobre el tema y actualmente pidieron disculpas, en el caso del actor de doblaje Rafael Escalante no encontré que haya publicado algo más sobre el tema, sobre una disculpa, no vi que haya publicado algo más, pero esos han sido todos los que han hablado sobre el tema pidiendo disculpas. Como te lo comenté en videos anteriores, no cambiemos el inocente hasta que se demuestre lo contrario, a culpable hasta que se demuestre lo contrario, esperemos que futuramente Alfonso Obregón hable más sobre este tema y cómo sucedió todo, aunque también es entendible que no quiera hablar sobre este tema cuando te acusan de algo tan grave y manchan tu imagen, aunque seguramente le valga madre si no tenga problema en hablar de esto. Y como te dije anteriormente, no está bien tocar a una persona, hombre, mujer o lo que te identifiques, en zonas privadas e íntimas bajo ningún contexto, sin que esa persona no te haya dado ni la confianza ni el consentimiento de hacerlo. Por eso es bueno que Alfonso Obregón quiera cambiar esto en su método de enseñanza para llegar a las nuevas generaciones, es como cuando los maestros decían que deberían golpear a sus alumnos porque ellos así les enseñan, que yo tuve una maestra así en primaria y a los dos días la corrieron y hasta creo que le quitaron su cédula profesional porque la denunciaron ante la CEP. Deja tu comentario y like si quieres que te cuente esa anécdota. En fin, ¿cuál es tu opinión a todo esto? Gracias por llegar hasta aquí, dale like si te gustó y suscríbete si aún no lo haces, y estoy trabajando en el siguiente doblaje parodia y en el capítulo 7 de las zombie villacas, doblaje parodia de las idol zombies. Así que suscríbete y activa la notificación para que no te pierdas de nada en este canal. Y si te gustan los mangas de venganza, ve a ver el resumen que estoy haciendo de Mariano Danzai, el manga donde el amor de una madre se convierte en tu peor pesadilla. Sin más que decir, se la alaban a Enos Vedras.